¿Qué es la industria de la moda? Buenos días, ¿sabían ustedes que la industria de la moda es responsable del 20% del desperdicio total de agua y el 10% de las emisiones de CO2 a nivel global? En promedio, en tan solo la ciudad de Bogotá se desechan de 134 a 364 toneladas de ropa por día, de las cuales solo el 5% se recicla y cada segundo se quema una cantidad de textiles equivalente a 2.6 toneladas. Al identificar esta problemática, quisimos promover una apropiación cultural basada en el consumo sostenible por medio de la compra de la ropa de segunda mano. Por esta razón creamos Rechusco, una fundación sin ánimo de lucro que se desenvuelve en la ciudad de Bogotá, por medio de una plataforma digital intuitiva y amigable de la cual son participantes, donantes de ropa, diseñadores de toda índole y potenciales clientes. El proceso que se llevará a cabo comienza en la recolección de la ropa, a las direcciones registradas por los donantes. Posteriormente a estas se les realizará su debida desinfección y limpieza de energías para dar comienzo a una nueva vida útil. Las prendas se expondrán en la tienda de la página web y los clientes seleccionarán las que desean comprar. Se hará un despliegue de diseñadores con su debido portafolio, dispuestos a customizar la prenda de acuerdo a través de los requerimientos de cada cliente. Moda customizada y de calidad al precio de la conservación medioambiental, con un servicio simple y directo. Nuestros valores diferenciales se fundamentan en brindar un servicio personalizado en donde los clientes están directamente involucrados en el proceso y a su vez se le da visibilidad a diseñadores emergentes. Nuestro modelo de negocio es B2C, donde nos dirigimos a personas que deseen aportar en la reducción del impacto ambiental que ocasiona la producción desmedida de la ropa. Se realizó una validación a 512 personas, de las cuales se tiene una aprobación del 92% frente a la propuesta de valor de la empresa. Con la ayuda de nuestros aliados seguiremos generando no solo reconocimiento para los diseñadores colombianos, sino que incentivaremos el cuidado del medioambiente a través de la investigación y el desarrollo en materia de la reutilización de la ropa. Al ser capaces de darle una segunda vida a las prendas, hemos generado una utilidad en el primer año del 56%. Nuestra empresa se encuentra en segunda etapa y necesitamos una inversión de 28 millones para poder acceder a más investigaciones textiles y sistemas de hosting más grandes para así poder expandirnos a nivel nacional, porque solo de esta manera podremos llegar a más diseñadores y generar a su vez un impacto positivo en el medioambiente. A cambio de esto, ofreceremos el 30% de nuestra empresa. Muchas gracias.